Hola gente de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal Esta vez estamos aquí en un nuevo gameplay de... Dragon Ball Z Fighters Dragon Ball Z Fighters La versión TSP de... No sé, no sé, no sé si es el symbol de Kaido, pero bueno... Cogerlo a nuevo, obviamente Cambiar alguna skin y bueno... Ok... Aquí está la versión y creo que ya ha jugado, ¿no? Así que sí ya... No normal por la duda, pero también me doy dificultad O sea... Bueno, ya... Acaso con los personajes, ¿sí? Ok... Ok... El grado como el cliente pasado, ¿no? Así que... Cambiarlo a otro... Ah, pa... Nada de nomás... Después de la cambiar... Si se ve... Ah, va a ver... Es que... Es que... Este... Este... ¿Qué es lo que está pasando? 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 Ok, ok, está pasando... ¡Bien! Hay un combo de 7... Voy a dejar para decirte si tiene el 매�obo... ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Bien. Vamos a cambiar otro personaje. Vamos a probar varios. Ay, que es tarde. Vamos a probar varios. Vamos a probar varios. Vamos a probar varios. Vamos a probar los. Vamos a probar. ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡La puta madre! ¡Ok! ¡Viva! 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 ¿Qué tal? ¿Qué progresa tonta? ¡Malve! ¿Qué es eso? ¡Ah, right! ¡No! 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 ¡No lo adiós! ¡Ah! ¡No lo adiós! ¡No lo adiós! ¡Ambro de la espía! ¡Ai que ya! ¡No lo adiós! ¡No me lloro! No, 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 no ¡Puta madre! ¡Bien! Esto va a ser... ¡Bien! 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 Ok... Ya no voy a llenar. ¿Hay que más? A ver tío, probar si como me pongo Voy a volver a los apresos de la noche A ver ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Dude! ¡Nos! ¡Fa! ¿Estás realmente supuestamente hurt? ¿Estás muy bien? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!